Teresa Anzola se quiebra al hablar de Hugo Chávez. Lo conoció durante visitas que hizo al Hospital de Caracas, donde ella trabajaba, y sintió que estaba ante un ser superior. Tras la muerte del expresidente venezolano en 2013, elevó su culto hacia él y hoy lo llama el Santero Mayor. A 20 años de la llegada de Chávez al poder y actualmente bajo el mandato de Nicolás Maduro, Venezuela vive la peor crisis de su historia contemporánea, con hiperinflación y escasez de bienes básicos. Pero las masivas movilizaciones en respaldo al opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos, varios países de la región y con creciente apoyo desde Europa, no son algo que preocupe a Teresa. Él no va a caer, va a seguir el camino, todo lo que hizo Chávez lo va a continuar, lo va a hacer poco a poco. Y para despejar dudas sobre el futuro de la revolución, usa un puñado de caracoles, una práctica surgida en África, extendida a países del Caribe como Cuba, aliado principal del gobierno socialista. Yo lo pregunto con los caracoles a él, y entonces me dice que sí, que tenemos que tener paciencia, que tenemos que tener paciencia porque esta revolución no se va a acabar, esta revolución va a seguir. El chavismo se refiere a su muerte como la siembra del comandante, y la Fuerza Armada reforzó el misticismo al nombrarlo comandante supremo. Su cuerpo reposa en un mausoleo en un cuartel militar en el barrio 23 de enero. Un emblemático bastión chavista en el oeste caraqueño, donde su figura es omnipresente. Allí hay una capilla espontánea, donde lo veneran sus seguidores, que lo toman como una entidad espiritual y esperan que la revolución continúe.